Esta semana empecé a ver Glee, otra vez. La empecé a ver porque, no sé ni siquiera por qué la empecé a ver, si está en Disney+, pero la van a quitar de Netflix, la quitan justamente en una semana, creo en dos semanas de Netflix. Entonces dije, no, 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 la tengo que ver antes de que la quiten de Netflix, otra vez. Después me di cuenta que está en Disney+, y dije, qué mamada, pero pues ya la empecé a ver y la estoy siguiendo. Es una serie que me gusta mucho, a mí me encanta esa serie, es un drama juvenil, súper burdo, y creo que un tipo de serie así funcionaría muy bien ahorita, porque hay mucho tiempo que no hacen una serie musical como con este tipo de temática. Para quienes lo conozcan, básicamente es una serie de un high school, de una preparatoria en Estados Unidos, donde están unos chicos como desadaptados, los cuales entran al Club G, que el Club G es un club de coros, básicamente, y pues básicamente son los más losers, o los más impopulares de toda la escuela, ¿no? Y pues es una travesía entre ellos, entre dramas, un embarazo, engaños, cosas así. Este, es buena, bueno, a mí me gusta mucho, no sé si ya la han visto. Yo ya en mi vida creí amar y odiar tanto a una persona como a Susy Lópezter. Así es. Tienes esos momentos que dices, wow, qué perfecto. Y hay otros que dices, ojalá te mueras en la serie, porque, oh, qué stress, qué stress. Y sí, 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 está muy buena. Yo también ya lo, estoy por acá, vayó en la última temporada. Igual escuché que ya la van a quitar a Netflix, entonces sí le tengo que meter nitro. Y bueno, una cosa que me gusta mucho de Glee es que, bueno, la que se podría considerar como protagonista, que es este Rachel, le pasa todo lo contrario que tú esperarías que le pasara, ¿no? Que tuviera éxito, que fuera famosa, que cumpliera sus sueños. Pero pues por caprichosa y por todo lo que quieras, que es un protagonista imperfecto, pues acaba casi olvidada, ¿no? Y bueno, eso y detrás de la serie hay, creo, tres actores, ¿no? Que ya fallecieron y que también sus muertes son como medias turbias. Sí, sí, detrás de la serie hay varias cosillas turbiozonas. O sea, no los culpo porque eran chavos de 16 años que entraron a hacer grabaciones todos los días. Su vida era eso, o sea, su vida era la fama. En una época donde las drogas, el alcohol y todo esto estaba como bien fuerte en Estados Unidos. Que eran al inicio del 2000, por ahí. Hubo, bueno, el protagonista que es Finn, a la mitad de la serie murió de sobredosis. Apenas hace dos años murió Santana. Y hay otro, el protagonista que es Kurt, a él le encontraron pornografía infantil hace como siete años o algo así. Sí, sí tiene como sus cosillas turbias así, drogas, alcohólicos, así así. O sea, hay personajes que son muy tranquilos igual, o sea, bueno, actores que son muy tranquilos, pero otros que sí les han encontrado sus cosillas locas. Y ahí, ¿cómo es? Yo no la he visto porque la gente, me gustan los musicales, pero un musical para ver en una serie la gente no creo que aguantaría. ¿Sabes cómo? Si quieres verlo, yo lo veo mucho así. Lo pongo como si fuera música, o sea, literalmente, como si estoy lavando trastes y lo pongo. Y es que es la neta, porque cada capítulo tiene mínimo cinco canciones. ¡Oh, lo he visto! O sea, sí está, y sí son capítulos de una hora. Sí está bastante continua la música. Y no es música fea, o sea, es pop. Básicamente, casi todo es pop. A veces meten country, a veces meten rock. Hay capítulos como especiales. Hay unos de... Que el capítulo especial de Michael Jackson, que el capítulo especial de música romántica, cosas así, ¿no? Este... Está chido porque sí cantan bien. La neta está... Cantan muy bien. Muy, muy bien. Solamente de esa manera. Te digo que musical de una serie, si la neta sí me desesperaría. Entiendo, entiendo. Después te metes con los dramas y... Y lo que dice Susy Lester, no mames, es un personaje cabrón. Sí, sí, o sea... Justamente ahorita estoy llegando a la parte donde está con su hermana, donde sale su hermana, y ahí es donde dices, no mames. Es que es un personaje que es una cabrón. Lanza los saludos, güey, les dice sus pendejadas. No, es una maestra. Espone apodos de cielo, descarado. Inculpó al director de tener fotos bien raras y se convirtió en directo. Honestamente es mi personaje pobre de toda la serie. Le gana por mucho a todo. Una joya, una joya. Y la actriz también lo interpretó muy bien, la verdad. ¿Qué pasa? Entonces, Indefi ya la vio. No, de hecho, me pasa igual que a ti. Que te he hecho para. Es que hace rato lo mencioné con la de Camino Adorado. No sé mucho de musicales, pero me parece que, como dijiste, ¿no? Son canciones conocidas. Bueno, de aquella época. Sí, claro, sí, sí. De hecho, lo último que sacaron en las últimas temporadas sale mucho Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, pero Shakira, pero sí, o sea, de aquella época. No, 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 no vas a encontrar nada de ahorita. Obviamente porque la serie acabó en el 2000... 2014, creo. Ah, 2014, 2000. ¿Quién va a entrar el 13 y el 15? Para no arrasar el 15. Ajá, porque no, no estoy seguro cuando acabó. ¿Cuánto estás jugando? ¿Cuánto estás jugando? Seis. Ya. Bueno, sería un coro de reggaetón, cosas así. Sí, daquití, daquití. Dicen que quieren sacar algo parecido a Glee, pero no se ha dado nada a conocer. Y no sé de qué sería ahorita. Yo creo que sería más como de electrónica, con reggaetón, rap. El rap está pegando mucho. Tal vez rock seguiría un poquillo. Pero aquí lo chido de la serie es que tanto pasan como cosas de Broadway, o sea, cosas bien densas de musicales de Broadway, como pop en inglés, conocido para todos. El capítulo de Michael Jackson a mí me gusta mucho. Hay un capítulo como del orgullo en negros, podría decir, también está muy chingón. Hay un personaje que para mí es mi personaje favorito, que es Kurt. Kurt, y cuando sale su novio, ah, no mames, esos dos me encantan. Pero Kurt tiene voz de mujer, como se canta como mujer. Llega a fa... al... ¿Cómo se llama este fa? Fa 6, 5, 7. Casi como la de un soprano, ¿no? Ah, tiene voz de soprano. Entonces está cabronsísimo el personaje. Y en general me gusta mucho eso. Y ya después de varios años, pues cambiaron de personajes, porque obviamente los personajes tuvieron que salir de la prepa. Y siguen un poco sus vidas de Nueva York y con su vida como de adultos, se podría decir. Pero... Pues ahí se empieza a decaer un poquillo. O sea, las primeras temporadas, las primeras tres son muy buenas. Ahí empieza a decaerse un poquillo. No son malas, pero se empieza a decaer un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!